Muy buenas noches estudiantes egresados de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología. Nos reencontramos a través de esta tercera grabación para poder ir avanzando en el desarrollo de la tesis. Hasta este momento nos estamos preocupando por la estructura y al mismo tiempo estamos analizando algunas recomendaciones para su redacción, que no hay que descuidar. Primero, quiero decirles de que en la carrera de Fisioterapia y Kinesiología hay estudiantes extranjeros, principalmente brasileros. Y quiero recordarles que la redacción debe ser en un perfecto español. La lengua castellana debemos utilizar. Ese cuidado quiero que tomen, porque no se puede entregar un trabajo redactado en un portuñol. Muy bien. En la grabación anterior estuvimos trabajando sobre la primera parte de la estructura de la tesis que se le presentó. Ahora vamos a trabajar con la segunda parte. Dijimos que por comodidad, la tesis en este momento vamos a dividir en dos partes. La primera parte es referente a la portada del trabajo de la tesis. Y la segunda parte que viene a constituirse, que viene a constituir el cuerpo, el cuerpo de la tesis y que parte desde la introducción. Muy bien. Vamos a remitirnos a la segunda parte de la estructura de la tesis que vamos a ir llenando con las recomendaciones, con las definiciones, para que puedan comprender muy bien. La introducción, ustedes ya tienen elaborado, ya tienen elaborado en el proyecto y me supongo que ya habrán llevado acá en la estructura de la tesis. Muy bien. La introducción se redacta en una página, una sola página para la introducción. Salvo caso de que haya alguna aclaración adicional que uno quiera hacer y se alarga un poco más de una página. Al escribirle acá, redactar en una página, mi intención es que no se explayen demasiado. Pongan los elementos esenciales de la introducción en esta parte. Que no tenga, por ejemplo, tres, cuatro, cinco hojas. En lo posible, limitarnos con una sola página. La introducción se redacta en presente. En presente. Se recordarán ustedes que cuando trabajábamos el proyecto, redactamos en tiempo futuro. Habíamos puesto, por ejemplo, la investigación cera de diseño. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque en aquel entonces el proyecto se redacta en tiempo futuro, porque se tiene que ejecutar futuramente. Ahora, ya se ejecutó, ya se efectivizó, y estamos en el momento nada más de la redacción. Entonces, redactamos en tiempo presente. Dice, la introducción es la presentación clara, breve y precisa del contenido de la investigación. No debe incluir resultado, resultados ni conclusiones. Es la primera parte que se lee. Por lo tanto, debe tener un especial cuidado en la redacción y la ortografía. La verdad es que tenemos que tener luego cuidado en la redacción y en la ortografía desde el principio del trabajo hasta el final. No está por demás decirle eso. Pero acá recalcan que en esta primera parte se debe también tener en cuenta la redacción y la ortografía. Muy bien. Yo debo presentar brevemente mi tema. De repente puedo hablar de mi tema, en qué consiste, dar una definición, ¿verdad? Una definición breve, ¿verdad? Y hablar de todo el contenido del trabajo que se pretende entregar. Es importante considerar los siguientes aspectos. Las razones que motivaron la elección del tema, el por qué se eligió ese tema de investigación, el por qué. Y, respuesta a esta pregunta, el por qué, habíamos puesto en la parte de la consecuencia de la investigación y de repente pueden en esa parte del proyecto, consecuencia de la investigación, encontrar respuesta que de repente puedo llevar acá. Las razones que motivaron la elección del tema, los fundamentos que los sustentan, ¿verdad? Los objetivos del trabajo. Y también puedo de repente escribir aquí, ¿verdad? La metodología utilizada. Metodología utilizada. Repito, acá ustedes ya tienen su introducción. Lo importante es repasar otra vez todo esto, todo este marco teórico para poder decir, ah, mi introducción está muy bien. Responde a todos los criterios que debo tener en cuenta, ¿verdad? La metodología utilizada, qué tipo de trabajo va a hacer, si es experimental, no experimental, ¿verdad? En fin, describir esa parte. Para escribir esta parte conviene mirar también el capítulo 3 del proyecto de investigación, diseño metodológico. Y de ahí traer en forma breve todo lo que se indicó, ¿verdad? Todo lo que se indicó en esa parte. Muy bien. La introducción, entonces, debe ser breve, claro y preciso, en lo posible que no sobrepase una hoja. Ahora viene el planteamiento del problema que va dentro de la introducción, por eso tiene 1.1. Planteamiento del problema. El problema planteado debe ser original, relevante y verificable y se supone que realmente es así el trabajo de ustedes porque tienen aprobado el proyecto y ese proyecto ya ustedes ejecutaron o está en ejecución en este momento. Entonces, se supone de que este criterio ya está establecido en nuestro trabajo. Los objetivos de la investigación. Responde a la pregunta, ¿qué se busca con la investigación? ¿Qué buscamos con la investigación? A esa pregunta responden los objetivos de la investigación. Son los propósitos del estudio, expresan el fin que se pretende alcanzar, debe ser claro y preciso. Son guía de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Los objetivos de la investigación. Vamos a tenerlo en cuenta desde esta parte hasta finalizar el trabajo. Nos va a guiar en el desarrollo de nuestro trabajo. El marco teórico, que viene a ser un capítulo siguiente, se construye atendiendo los objetivos de la investigación. El capítulo siguiente, diseño de investigación, también se elabora en función de los objetivos de la investigación. El capítulo siguiente, los resultados y discusiones, también en base a los objetivos, los resultados que escribimos en nuestra tesis, va a ser en base a los objetivos trazados. Redactamos a continuación la conclusión y es con relación a los objetivos planteados. Por eso es que hay que atender muy bien esta parte, tratar de corregir, de agregar algo a nuestro objetivo, si no completa todos estos requerimientos, si no se completan todos estos requerimientos. Se redactan usando verbos en infinitivo. Determinar, interpretar, deducir. Son verbos, son acciones. Y hay que redactar en infinitivo, en infinitivo, usando verbos en infinitivo. Determinar, interpretar, deducir, analizar, en verbos en infinitivo. Es necesario plantear dos niveles de objetivos. El general y los específicos. Un objetivo general y luego los objetivos específicos. De ahí que viene en esta parte, objetivo general y objetivo específico. A veces, nada más que los objetivos específicos. No colocamos el objetivo general porque los objetivos específicos no se encajan a un solo objetivo general. Entonces, en ese caso, dos, tres, cuatro objetivos específicos, nada más y punto. Sabemos de que los objetivos específicos se desprenden del objetivo general. Estos objetivos específicos se desprenden de los objetivos, del objetivo general. Y si no puedo desprender de este objetivo general, es mejor no elaborar este objetivo general y quedarnos con los objetivos específicos. Muy bien. ¿Cuántos objetivos específicos? Dos, tres es más que suficiente. Esa es la recomendación. Esa es la recomendación. Muy bien. La justificación. Este es un elemento que del proyecto que ya fue aprobado, vamos a trasladar en esta parte. Una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, definido por el planteamiento del problema a través de los objetivos, ¿verdad? Se deben indicar las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar la tesis. En este caso, no el proyecto. La tesis. Por ello, se debe responder a la pregunta, ¿por qué se investiga? Yo elegí un tema de investigación que definí muy bien a través de mi planteamiento del problema, a través de los objetivos. Ahora, ¿por qué yo quiero hacer esa investigación? Y eso es lo que debo escribir en esta parte. Breve descripción del aporte que se tendrá en la conclusión del trabajo. También, esta breve descripción del aporte que se tendrá con la conclusión del trabajo. Una vez hecho el trabajo, ¿para qué se va a servir nuestro trabajo? Entonces, ¿qué impacto tendrás? ¿Qué impacto tendrás? ¿Para qué va a servir? El por qué y el para qué. Esta parte, ¿qué impacto tendrás? Una breve descripción del aporte que se tendrá con la conclusión del trabajo. ¿En qué parte del proyecto? Está en la consecuencia. Quiere decir que dos elementos del proyecto de investigación podemos asociar en esta parte de la estructura de la tesis, la justificación. La justificación propiamente dicha del proyecto y la consecuencia. Debe responder, repito, a dos preguntas. ¿Por qué se investiga y qué impacto tendrás? ¿Para qué va a servir ese trabajo que tanto tiempo nos exige su elaboración? Tiene que servir para algo. Si no sirve, entonces no tiene razón de ser. No podemos estar perdiendo tiempo si no tiene un impacto, si no me va a servir para algo ese trabajo de investigación. Muy bien, en la parte de justificación. Después vienen las variables. Es la propiedad o característica del sujeto de la investigación. ¿Qué permitirá recolectar los datos? La variable me va a permitir recoger las informaciones que yo necesito para poder responder a las preguntas de la investigación, al planteamiento del problema. La cantidad de variable depende del número de objetivos y preguntas específicas de la investigación. En este caso va a depender, depende del número de objetivos específicos de la investigación. Ya no insertamos las preguntas de investigación, ¿verdad? Expresamos a través de objetivos, entonces por esa razón estoy haciendo esta corrección en esta parte. La cantidad de variable va a depender del número de objetivos específicos. Si hay dos objetivos específicos, un poco más arriba, dos variables debo tener mínimamente. Si hay tres objetivos específicos, mínimamente tres variables tenemos que tener. Para poder medir, obtener las informaciones necesarias y responder a los objetivos de la investigación. Muy bien, una vez que yo tenga numerada, característica, por ejemplo, una variable, característica de las personas que reciben el tratamiento X, característica de una variable. Yo después debo definir, definir esa variable, explicar en qué consiste. ¿Cuál es el concepto de esa variable? Debo escribir en esta parte. Si hay tres variables, las tres variables debo describir en esta parte. Y a eso yo le llamo definición de las variables. Las variables deben ser claramente definidas para que el investigador, investigadores o usuario, el que lee el trabajo, el que recibe el trabajo, de los resultados puedan entender su objetivo. En esta parte, el investigador debe escribir la definición de cada una de las variables en estudio. Presenta el concepto que se encuentra en los libros para definir la variable en cuestión. Es la representación mental que tenemos sobre la variable. Nosotros no vamos a inventar lo que está escrito en los libros, en las fuentes bibliográficas. Es como un diccionario explicando el significado de cada variable. Se debe especificar qué aspectos medirá cada variable. Se debe tener cuidado de no escribir aspectos que no serán medidos en la investigación. Tenemos que delimitar muy bien. De acá hasta acá, nada más. No porque encontramos en el diccionario y así dice, así llevamos en esta parte. Ojo, tenemos que saber de dónde y hasta dónde va a abarcar esa definición en nuestro trabajo. Puede pensarse como la definición que nos ofrece un diccionario en un determinado, de un determinado concepto. Eso ya le dije. A esta definición también se le suele denominar constitutiva. Y da cuenta de la realidad a la que permiten las variables analizadas. ¿Y cómo vamos a escribir? Así. En esta investigación, la primera variable se define cómo. Las características de los pacientes que padecen tal enfermedad que acuden al Hospital Regional de la Ciudad de Pedro Juan Caballero en el año. En esta investigación, la primera variable se define cómo. Después pondría, en esta investigación, la segunda variable se define cómo. Y así sucesivamente, completando la cantidad de variables que se tenga en la investigación. Entonces, acá vamos a definir cada una de las variables que se está estudiando. Y viene a continuación la operacionalización de las variables. ¿Cómo vamos a medir esta variable? ¿Cómo vamos a medir? ¿Qué aspecto medirá cada variable? En eso consiste la definición operacional de las variables. Esta primera variable, cómo yo voy a medir, cómo voy a lograr, a eso es lo que debe responder la operacionalización de las variables. Y acá debo decir, la primera variable, cómo voy a poder medir, la segunda, la tercera. Dice en esta parte, permite establecer a partir de su definición conceptual. Ya definimos, ya tenemos el concepto de la variable. ¿Con qué tipo de variable se va a trabajar? Establecer su definición operacional o empírica para determinar cómo se va a medir o evaluar, cómo se va a medir o evaluar con la escala correspondiente. Lo que da paso a la elaboración de los instrumentos que permitirán su posterior medición y el desarrollo del proceso investigativo. O sea que, de esta parte de la operacionalización de la variable, va a derivar el instrumento de cómo vamos a obtener los datos. Una encuesta podría ser una ficha. Una guía para la entrevista. Eso va a salir de esta parte de nuestra tesis. Una variable puede ser sencilla. Peso. ¿Cómo voy a medir? A través de una cinta métrica, de un altímetro. ¿Y cuál es la escala que voy a utilizar? Tiene que ser una variable, una variable sencilla, simple, que no va a exigirnos mucha vuelta en esta parte. Pero podemos tener variables complejas. Variables complejas. Acá nuestra variable puede ser compleja. Entonces, necesitamos de las dimensiones. Ustedes van a ver que hay trabajo de investigación que no tiene este elemento. Las dimensiones. Variables e indicadores nada más. Las variables complejas sí deben tener dimensiones. ¿Y qué son las dimensiones? Las dimensiones vendrían a ser subvariables. O variables con un nivel más cercano al indicador. Es muy amplia esta variable. Entonces, volvemos a dividir en variables más pequeñas. Subvariables. Y estas subvariables se llaman dimensiones. Las dimensiones. Indicadores, para poder ser contrastadas empíricamente por el investigador, requieren operacionalizarse, que es del cual estamos hablando, en indicadores que no son otras, que no son otra cosa que parámetros que contribuyen a ubicar la situación en la que se haya la problemática a estudiar. En un sentido restringido, los indicadores recolectarán los datos. Serían, de acá salen los instrumentos de recolección de datos. ¿Cómo esta primera variable voy a medir? Acá. Acá vamos a tener. Va a ser una encuesta, va a ser una ficha, una guía de observación. ¿Verdad? Muy bien. Quiero... Voy a cerrar por de pronto esta parte y me quiero remitir a un trabajo premiado por Priscila el año pasado. Y... Un concurso de investigación. De proyectos de investigación y de artículos de investigación. Proyecto de investigación Priscila, no es nombre de mujer, es nombre del concurso que se llevó a cabo el año pasado. Este es un tema, es un proyecto de investigación, automedicación en estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad del Norte. Es el tema de investigación, es el título de la investigación. Y... Fue un trabajo premiado. Acá está la introducción. Me voy a ir a la parte de operacionalización de las variables. Los objetivos específicos. Mencionar los principales síntomas que lleva a la automedicación de acuerdo al sexo. Identificar los medicamentos más utilizados en la automedicación de acuerdo al sexo. Acá, variable dependiente, principales síntomas de acuerdo al sexo y los medicamentos más utilizados. Los tipos de medicamentos más utilizados. Dos variables. Una variable, principales síntomas que lleva a la automedicación. Estoy sacando de acá, de los objetivos específicos, las variables. Después, los medicamentos más utilizados. Dos variables, dos objetivos de investigación, dos variables. Muy bien. Acá se define y acá está la operacionalización de la variable. Principales síntomas. ¿Cómo voy a conseguir las informaciones para obtener los principales síntomas de la automedicación? Voy a irme otra vez acá en mi objetivo. Los principales síntomas que lleva a la automedicación. Que yo estoy padeciendo para que pueda, para recurrir a la automedicación. Principales síntomas. Entonces, ¿qué estoy padeciendo? Es muy amplio. Entonces, se dividió en dolores porque yo puedo recurrir a la automedicación por sentir dolores. Por tener problemas de infecciones. o por problemas alérgicos. Por problemas alérgicos. Entonces, esta variable, principales síntomas, divide en dolores, infecciones y alergia. ¿Verdad? Es amplio, es amplia la variable, entonces, dividió en tres subvariables. Tipos de dolores, tipos de infecciones que me lleva a la automedicación y tipos de alergia. Después, la otra variable, la otra variable, medicamento más utilizado. Divido en medicamentos más requeridos, se dividió en medicamentos más requeridos y forma de adquisición de medicamentos. Muy bien. Acá, volvemos a la primera variable, principales síntomas, dolores. Los tipos de dolores que me llevan a automedicarme. ¿De qué tipo es? Puede ser dolores de cabeza, dolores musculares, dolores lumbares. O sea que, los investigadores creyeron dolores para obtener los datos referente a esta primera subvariable que se llama dimensión de la variable de la variable de principales síntomas, ¿verdad? Dividir en dolores de cabeza, dolores musculares, dolores lumbares y a eso le llama indicador. Y del indicador nos vamos al ítems, ¿verdad? De cómo yo voy a presentar. Esto se supone, ya se habló en algún lado, que a través de una encuesta, a través de un cuestionario, se van a lograr las informaciones para poder responder a los objetivos. A los objetivos. Entonces, dolores, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores lumbares. Estos indicadores me van a llevar a medir los tipos de dolores que me llevan a la automedicación. Infecciones. ¿Qué tipo de infecciones? Respiratorias, urinarias, gastrointestinales. Entonces, estos son los indicadores. Los instrumentos o el instrumento que me va a permitir lograr las informaciones obtener los datos que me va a permitir medir esta variable sale de acá. Sale de este cuadro. Esto, dolores de cabeza, va a ir en una encuesta. En una encuesta. Vamos a ver cómo se escribió en esta parte. Ahí está la definición. No sé específico, pero podríamos haber puesto en esta parte de que los datos, las informaciones necesarias para medir las variables se obtendrán a través de una encuesta estructurada. Y esa encuesta sale de aquí. Sale de aquí. Muy bien. Para que yo pueda llegar a esto, debo tener un amplio dominio de mi tema de investigación. Si no recolectaron todavía los datos, les sugiero de que lean lo suficiente sobre su tema de investigación, sobre el planteamiento del problema, lean los libros, lean, recurran a fuentes bibliográficas para poder redactar esta parte. Si ya tienen redactado, entonces nada más darle un formato que responda a este requerimiento. repito, hay variables que no necesitan de dimensiones. Que no necesitan de dimensiones. Muy bien. Vamos a cerrar otra vez esta parte y vamos a remitirnos otra vez a nuestro a nuestra segunda parte. Muy bien. Acá se acaba la introducción porque fíjense, la introducción es capítulo uno y acá es todo uno. Todo empieza con uno. Uno, uno, ¿verdad? Forma parte de la introducción. introducción es capítulo uno. Uno, uno, dentro está el planteamiento del problema y dentro del planteamiento del problema están los objetivos de la investigación, está la justificación, ¿verdad? Y están las variables. Capítulo uno. Ahora viene el capítulo dos. El capítulo dos. capítulo dos, marco teórico. Esta parte ya trabajaron también ustedes. Una vez que uno haya leído bastante sobre su tema de investigación, a veces modifican los objetivos. Nos damos cuenta de que los objetivos de la investigación es impreciso, falta ajustar algunas cosas porque ya leí ahora, ya estoy en condiciones de corregir, agregar o modificar por completo porque ya leí bastante sobre mi tema de investigación. Y eso es en esta parte. Dice, el marco teórico se redacta en presente. ¿En qué tiempo verbal? En presente. Pues son aspectos válidos hasta el momento y que mantienen su vigencia a través del tiempo. En todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? El marco teórico va a ser válido, entonces por esa razón se redacta en tiempo presente. En tiempo presente. Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa, ya se supone, de que todas las informaciones que me interesan de distintas fuentes bibliográficas, tengo en un archivo, ¿verdad? Y voy a trabajar sobre esa información. Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico. Acá no es copiar y pegar, el cual se basará en la integración, sistematización de la información recopilada. Se debe tener en cuenta que la literatura para ser válida debe responder al problema de investigación. En esta parte yo debo abordar temas referentes, informaciones debo traer acá informaciones referentes a mi planteamiento del problema. Los objetivos de la investigación debo tener en cuenta. Yo debo hablar sobre mi tema, no debo hablar sobre cosas que nada tiene que ver con mi tema. Muy bien, esta parte vamos a a través de una siguiente grabación vamos a profundizar un poco más, porque veo de que en todos los proyectos de investigación el marco teórico es insuficiente. la extensión de esta parte depende del planteamiento del problema. Ustedes van a ver trabajo cuyo marco teórico consta de 10 hojas, de 5 hojas, de 20 hojas, no hay una cantidad específica de hojas que yo debo trabajar en esta parte. Va a depender de los objetivos del planteamiento del problema de investigación. Y también por otro lado sabemos de que de repente puede haber una insuficiencia de materiales, de fuentes bibliográficas, entonces no va a ser muy extensa esta parte de nuestro trabajo. Muy bien, le agradezco por su atención y después vamos a continuar a través de una siguiente grabación. Muchas gracias por de pronto por su atención y continuamos a través de una siguiente grabación. Hasta luego.